El Casa Dorada Hotel Boutique ofrece alojamiento en Eiva, en la zona comercial y financiera de la ciudad. Hay wifi gratis y aparcamiento privado. Además, el establecimiento alberga un restaurante. Cada habitación está equipada con baño privado, televisión de pantalla plana, aire acondicionado, baño privado y ropa de cama de lujo. Hay recepción 24 horas y servicio de alquiler de coches. El aeropuerto está a 10 minutos en coche, mientras que la terminal de autobuses se encuentra a 15 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.